Hola suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror también comenten y den like a los vídeos compartan los vídeos en sus redes sociales eso me ayuda mucho bueno sin más que agregar que comience el vídeo el hombre polilla fue observado por primera vez en el año 1966 en point leasant virginia occidental eeuu muy cerca de donde fue avistado por última vez hace pocos días en ambos casos y en todas las ocasiones en que esta criatura de mitología moderna fue observada en estas décadas no sólo en la zona mencionada sino alrededor del mundo las descripciones resultaron coincidentes un ser humanoide helado terrasgos masculinos de 7 metros de alto y 3 metros de envergadura un verdadero coloso volador que cuenta como si todo esto fuera poco con una potente y perturbadora mirada de brillantes ojos carmesí el primer encuentro con el hombre polilla fue relatado por firewood hace casi 50 años según ella quien se encontraba con su hermano el hombre polilla saltó sobre el capó de su coche y se limitó a mirarlos con esa mirada antes de retomar su vuelo los siguientes avistamientos coinciden en remarcar su carácter huidizo todos los que fueron a buscar por ejemplo un arma para defenderse al volver ya no lo encontraron y en muchos casos sus apariciones coincidieron con la desaparición de perros u otros animales fue en aquellos primeros años de registro oral de su existencia que el hombre polilla fue asociado a una catástrofe se lo vio cerca del puente que conectaba a point leasant con canuga hoyo el día en que esta estructura cayó en 1967 provocando la muerte de 46 personas allí la historia se vuelve compleja y el misterioso ser alado comienza a hacerse presente momentos antes de las catástrofes como si las anunciara o directamente las provocara fue visto de hecho según algunos testigos cerca de la central nuclear de chernobyl en 1986 horas antes de su explosión de allí en más la presencia del hombre polilla volvió a ser reportada vinculada a catástrofes jamás de tipo natural siempre relacionadas con construcciones humanas alrededor del mundo no pocos curiosos han elaborado teorías sobre su existencia y su relación con los accidentes algunos especialistas encontraron referencias a este ser y vinculadas al derrumbe de una gran represa china en 1926 y a los sucesos que inauguraron la historia del triángulo de las bermudas entre otros al mismo tiempo desde un punto de vista más científico hay quienes explican que se trata en realidad de un ave de tipo grulla que puede alcanzar un gran tamaño y que los observadores influenciados y sugestionados por las historias del hombre polilla completan la visión con su imaginación puntualmente en el epicentro de esta rara historia en el parque principal de point pleasant se levanta una estatua de acero de más de tres metros y medio de alto que representa al mítico y misterioso hombre polilla y bueno gente aquí termina el vídeo suscríbanse al canal para más contenido de terror y den laica los vídeos compartan los vídeos con su familia y amigos también comenten también compartan los vídeos en sus redes sociales y bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós